Crecer Crecer, crecer haciendo crecer De convención saldremos con una nueva mentalidad Te tienes que multiplicar con el sistema de Yambal Así se multiplicará todo tu grupo personal Este es el momento de poder crecer en grande Lograrás todos tus sueños Crecer haciendo crecer Yambal Crecer Crecer haciendo crecer Es aquí en tu convención En donde descubrirás ¿Cuál es el secreto para alcanzar la cima? Crecer haciendo crecer Yambal Crecer, crecer, crecer haciendo crecer Ahora tu mentalidad Es la que debes cambiar Con Yambal tú tienes todo Para llegar a la cima El futuro está en tus manos Un momento es de crecer Un momento es de crecer Un momento es de crecer Una nueva mentalidad Una nueva mentalidad Te tienes que multiplicar Con el sistema de Yambal Con el sistema de Yambal Así se multiplicará Todo tu grupo personal Yambal Este es el momento de poder crecer en grande Lograrás todos tus sueños Crecer haciendo crecer Yambal Crecer, crecer haciendo crecer Es aquí en tu convención Es aquí en tu convención Es aquí en tu convención En donde descubrirás En donde descubrirás Cuál es el secreto Para alcanzar la cima Crecer haciendo crecer Yambal Crecer, crecer, crecer Crecer haciendo crecer Ahora tu mentalidad Es la que debes cambiar Es la que debes cambiar Con Yambal Con Yambal Tú tienes todo Para llegar a la cima El futuro está en tus manos El momento es de crecer Crecer, crecer Crecer, crecer Crecer así O crecer, crecer Crecer Crecer, crecer Crecer haciendo crecer De convención De convención saldremos Con Una nueva mentalidad Te tienes que multiplicar Con el sistema de Yambal Así se multiplicará Todo tu grupo personal Este es el momento Este es el momento De poder crecer en grande Lograrás todos tus sueños Crecer haciendo crecer Yambal Crecer, crecer haciendo crecer Crecer, crecer Es la que debes cambiar 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 Es la que debes cambiar, con Yambal tú tienes todo, para llegar a la cima, el futuro está en tus manos, momento es de crecer. Crece, crece haciendo crecer, de convención saldremos con, una nueva mentalidad, te tienes que multiplicar, con el sistema de Yambal, así se multiplicará, todo tu grupo personal. Este es el momento, de poder crecer en grande, lograrás todos tus sueños, crece haciendo crecer, de convención saldremos con, una nueva mentalidad, te tienes que multiplicar, con el sistema de Yambal.